En la calle conocida como Yuca, en el municipio de Cotorra, se ve a lo lejos como una mancha de color negro por causa de un derrame de agua semanada de la alcantarilla. Según los habitantes de este sector, se ha convertido en una molestia y un problema ambiental que disminuye la calidad de vida de sus moradores. Tenemos un problema aquí desde que empezó el alcantarillado. Aquí pueden ver todo, que nosotros aquí tenemos niños pequeños, tenemos adultos mayores enfermos y aquí no podemos salir sino con pura gota. Cuando vamos a salir no tenemos una ayuda de nadie, ni del señor alcalde, ni de la comunidad, ni de nadie. Entonces nosotros queremos que nos solucionen este problema. En el barrio Yuca y también en la abogación El Bongo, las alcantarillas prácticamente no sirven y se requiere que la alcaldía atienda con urgencia el llamado de atención que hacen las comunidades afectadas.